Aquí tenemos otra parejita de Agatha Rojor Mosaicos, es una pareja que se incorporó este año al ardiario de un gran amigo y bueno, es una pareja que me encanta, tanto el macho como la hembra y a ver el resultado que nos da, espero que bueno por lo que me dijo mi compañero que daba pájaros muy buenos y la verdad es que la pinta que tienen no es para menos pues espero que os guste, son pájaros de sobreaño, pareja de sobreaño con lo cual ya se sabe más o menos lo que saca y con esa intención están aquí en mi aviario Saludos